ahí tienes el problema cartonero con mujer embarazada más cuatro críos así que no puede conseguir trabajo ese hombre va a la fase siempre y encima moja en el cartón para que pese más mente y embaraza a la que tiene al lado para cobrar más planes mientras que el señor se rompió el lomo laburando toda la vida si estoy cobrando la mínima entonces hace dos años que estoy esperando los anteojos para leer igualmente rebuscos y con mirar la bolsa de colostomía está bien está pinchada pero igual puedo leer mira el gobierno se lleva adelante la reparación histórica con éxito yo siempre le juro al 55 y al 76 están haciendo lo que hay que hacer me invade una emoción y convencidos nada es indefendible viejo de mierda no tiene crío es un viejo de mierda de nadie los quiere ver en canal abierto